Vamos a bajar abajo a buscar comida Mira, ahí hay sangre, mira, aquí pelearon Mira Escabos muertos aquí Sangraron también Vale Eh, eh, eh Cuidado, 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 cuidado ¿Tienes la piña? Tírasla Voy Muerto, ala Vale, solo le queda un cargador De... al pibe ¿Qué? Vale, no le queda nada Toma, por curioso Ya lo pierdas, loco ¡Gracias! 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 Hola, ya lo pillarás, majo. A mí está en el 61. Sí, sí, sí. Salta, salta ahora, gilipollas. El puto exploit de mierda. No tardó nada en llegar, chaval. No, 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 no. Ya lo pillarás, hombre. ¿Qué va saltando por ahí? Son dos, queda uno más. Madre mía, qué monchatos ha llevado. Alá, otro más Como limpiar el custom, tío ¿En serio? Otro muerto más, abres a un lado y miras, vale, que no está, vale Primero miras siempre hacia este lado, luego hacia... ¡Oh! Mal rollo ¿Está abierto? Está cerrada de dos ¿Queda escapar? No, player ¡Otro más, otro más, cuidado, cuidado, cuidado! Menuda rata No salgas de la casa, eh Tú agáchate Hay un PMZ aquí ¿Muerto? El problema es que el otro me va a estar buscando No salgas de mi No salgas de la casa, no salgas de la casa ¿Me mataría? Venga, hambre ¡Oh! ¡Mierda! ¿Pero cuánta gente queda? Rubillo, tío ¿Qué cojones es esto? ¡Mierda! 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 ¿Pero hacia dónde te fuiste, Mimo? ¡Pero hacia dónde te fuiste, Mimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!